¿Quién le pone el límite al deseo? ¿Cuándo se quiere triunfar? No importa nada lo que quiero Es cantar y bailar La diferencia está aquí dentro de mi circuito mental Soy una estrella destinada a brindar Oh, oh, oh Somos el éxito Oh, oh, oh Somos magnéticos Oh, oh, oh Somos lo máximo Como sea, donde sea Voy a llegar ¿Quién le pone el límite al deseo? ¿Cuándo se quiere triunfar? No importa nada lo que quiero Es cantar y bailar La diferencia está aquí dentro de mi circuito mental Soy una estrella destinada a brindar Oh, oh, oh Somos el éxito Oh, oh, oh Somos magnéticos Oh, oh, oh Somos lo máximo Como sea, donde sea Voy a llegar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Bye Me tienen cansada ¡Suscríbete! Gracias.